que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenido a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a drag stream de la línea combiner wars clase deluxe de hasbro y pues aquí lo tenemos otra de las piezas o componentes de menasor el cual llegó en la web número uno con superior por alguna extraña y bizarra razón que hasta en el manual viene como parte de superior es de esas cosas absurdas que hasbro hace pero bueno pues aquí está amigos una muy fiel y muy bonita representación del del g1 y para y qué mejor prueba para para constatar aquí está el g1 así que vean esto y aquellos que se quejan de los tamaños de la de las figuras este por favor ya dejen de llorar por el tamaño de las figuras éstas eran así de este tamaño y nadie llora por esto ok bueno pues ahí está por otro lado pues me hubiera gustado que fuera igual no que tuviera dos llantitas aquí adelante de cada lado y si está está bien que sea más apegado a la realidad no como esto pero digo los stunt y con se caracterizaban por ser este muy intrépidos y pues esto es algo que lo caracteriza no a esta figura en especial los dos llantas en frente pero bueno hasbro no quiso hacerlo supongo que eso ya se lo dejan a hot wheels carros raros pero bueno vamos a ir a este con la con esta figura y viene con sus dos piezas una para que es el componente de de menasor y su espada aquí medio rara porque la pone uno aquí a un lado y como que no me causa tanta gracia se puede poner acá atrás como de escape no tampoco mejor no la ponemos pues ahí lo tenemos por abajo no se ve kibble y qué les parece si vamos ya a transformarlo la primera transformación que vamos a hacer pues es este en en modo pierna fíjense como como este estos son este son 4 4 triple changers 4 plecat 4ple changers esto lo vamos así la cara la dejamos acá este lo vamos a subir está así y luego esta pieza la vamos a mover hacia atrás de esta manera aquí abajo vamos a conectar el pie y listo ahí tenemos el pie de menasor muy muy sexy el pie de menos hora por lo me gustan más los los miembros en en este que estén en el modo brazo no los pies como que no tienen tanta gracia bueno vamos a ir ahora al modo brazo que es el más bonito lo que vamos a hacer es levantar estos así este lo ponemos así este se queda ahí ahora estos los movemos hacia arriba hacia aquí a un lado esto es a sugerencia del manual de hasbro aunque ya saben este ustedes pueden ponerlo a su preferencia más que nada los brazos los brazos de los de del personaje que vamos a estirar giramos esto pues lo dejamos como estaba ahora el este lo vamos a poner las de acá vamos a hacerlo brazo derecho así aquí lo conectamos y ahí está está listo el brazo de menasor que bueno que traen 22 vaya las piernas son las articulaciones que viene bastante bastante bien y me refiero a lo a lo fijo a lo fijo a lo estable y vaya no que no está que no viene floja la la figura no no se cae al menor movimiento vienen bastante fuertes las articulaciones y pues ahí ahí lo tener lo tenemos no en modo brazo está está bien bueno vamos a transformarlo en el modo un robot que es el que más nos interesa por el momento y para esto pues vamos a dejarlo como estaba no este va para acá atrás así los brazos pues vamos a doblarlos hacia arriba así de aquí vamos a sacar el puño nueva cuenta del otro lado ser es lo mismo sacamos el puño aquí el pecho vamos a bajar esto y aquí vamos a girar la cara la cabeza separamos las piernas y listo ahí queda transformado en modo robot drag strip tiene muy buena pinta esta figura y pues vamos a de una vez a compararla en tamaños con otra de las de acá esta es una comparación con una figura reciente y vamos a ponerlos por acá ahí tenemos a una figura no tan reciente y pues vemos que no son tan pequeños estos cuates me gustó el tamaño creo que que va a ser bastante alto el superior o el menasor perdón el menasor creo que cumple las expectativas de muchos de nosotros se me hace muy del de la pinta de animated no sé por qué tal vez sean los colores pero está está muy bonito si está está chido algo que me gustó y que me llamó la atención es que tienen muchas aplicaciones de pintura por ejemplo pues están estos plateados acá abajo los el alerón aquí atrás el brazo de este lado todo esto plata también de este lado bueno plata o metal de metálico no aquí todo esto está pintado los muslos vienen en plástico amarillo pero también están pintados y por ahí había otro o era la otra figura si creo que era otra figura los rines vienen pintados o sea viene bien detallado hasta eso articulaciones pues vienen bastante bien aquí en un ball joint puede girar los brazos completamente doblarlos no tiene articulación en la muñeca solamente abre y cierra por parte de la transformación las piernas pues las puede subir tiene bastante rango de movimiento hacia adelante y hacia atrás las puede girar y ya la cabeza pues viene en un ball joint sub y baja y pues éste articulación en la cintura no que es más bien de la articulación del miembro como brazo bueno éste yo creo que es todo de esta figura están están muy bonitas la verdad creo que vale la pena conseguirse estos nuevos sets que están saliendo de combiners siendo que somos muy amantes nosotros de de la primera generación y creo que estas figuras no nos están decepcionando a muchos a otros otros ya se están haciendo demasiado exigentes y pues está bien para todo y para todos hay en la viña del señor y para todos hasbro está sacando líneas dedicadas para los más veteranos están los masterpiece para los más chavos pues éste viene a la línea de reed y es y por lo visto si está gustando bastante bueno pues éste ya nada más como último paso para compararlo y que no se me olvidará que es algo una curiosidad que me imagino algo algunos tenían pues ahí lo tenemos a dragstrip de generación uno muy mono él está muy cotorro muy chiquito ya sabrán el menos hora de estar así chiquito chaparro no bueno pues es todo por el momento un momento amigos gracias este fue trooper y estos fueron dragstrip g1 y de combiner wars clase deluxe de hasbro nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao 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 chao